Bueno, buenos días o buenas tardes prácticamente ya. Yo quería volver a agradecer la presencia en nombre del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos en Comú Pudem y Galicia en Común por estas jornadas. Estamos teniendo unas mesas magníficas con mucho contenido, con un debate que yo creo que era necesario en torno a esta ley. Esta es la mesa con la que finalizamos estas jornadas de la ley audiovisual escuchando al sector. Sabéis que, ya se ha dicho, la ley ha generado debate público y también muchos titulares en los medios de comunicación. Es verdad que muchas veces centrados en el ámbito lingüístico y la ley tiene también una dimensión de servicio público y de defensa del bien común, que es la que queremos tratar específicamente también en esta mesa. Esta ley, entre otros, operan dos derechos que son fundamentales, el derecho a la cultura y también el derecho a la información. Para explicarnos su punto de vista, nos acompañan hoy en esta mesa y tienen una intervención de diez minutos. Para no perder el buen ritmo que tenemos de cumplimiento del tiempo, yo voy a ser también exigente en esos tiempos. Nos acompañan Roberto Lacaidín, que es consejero de RTVE, también Cristina Bermejo, secretaria general del sector de medios de comunicación de comisiones obreras, Enrique Laucirica, de la Federación de Organismos de RTVE y también María Eugenia Lozano, profesora de la Universidad Rey Juan Carlos y miembro del Consejo de Administración de Telemadrid. Para nosotros es un honor tener también esta mesa para hablar de estos temas en esta mesa final de las jornadas. Empezamos y le doy la palabra a Roberto Lacaidín, como decía, consejero de RTVE. Gracias, gracias Joan. Gracias a la organización, evidentemente, al Grupo Confederal de Unidas Podemos. Gracias, Marta de la Aldea, porque si hay alguien esencial en esta organización y jornadas, es tu trabajo. Y te mereces un agradecimiento especial. Bueno, Roberto Lacaidín, es imposible decir el nombre y viene a la primera, Joan, pero estamos acostumbrados, ¿a que sí? Bueno, lo primero que quiero decir, bueno, voy a hacer una exposición un poco diógenes. Es mi vida desordenada, pues también mi exposición lo será, pero espero que cercana. Y Joan, me cortarás cuando esté pasándome de tiempo. Lo primero que quiero decir es, como se decía en el principito, es que lo esencial es invisible a los ojos. Y me parece que aquí no es invisible lo que está sucediendo. He llegado tarde en la exposición de Pablo Echenique, pero tras la mesa anterior del sector, evidentemente lo que ha comentado en la inauguración Manolo Chaparro, no es invisible lo que está sucediendo. Que este grupo político, este grupo parlamentario, tenga la oportunidad de celebrar estas jornadas en el debate del anteproyecto de ley, todavía anteproyecto de ley, pues es ya un gesto que es verdad que habrá que vigilar muy de cerca. El pragmatismo exige ciertas reglas, pero también la exposición que estamos haciendo de todo lo que se puede pretender que la ley general audiovisual acabe siendo, más allá de este, malísimo y nefasto anteproyecto. Decía Manolo lo importante de la lectura del contexto de que estamos, en qué momento nos encontramos. Lo que se dice mucho desde este grupo parlamentario, y los periodistas en ese sentido estamos muy habituados a hablar del contexto, del marco, del relato. ¿Quién quiere imponer un relato y un marco para este anteproyecto de ley general de comunicación audiovisual en este trámite parlamentario? Bueno, pues son muchos los agentes interesados. Pero de momento el marco que parece que se está imponiendo, y en estas jornadas se está así haciendo ver, es el marco que la ministra Nadia Calviño expresó el 30 de noviembre del 2021, la ministra, como bien se está aquí recordando, de asuntos económicos. El marco, y voy a expresar ideas que ella dio en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que aprueba el texto que está ahora aquí en el Congreso, habla de la ley general de comunicación audiovisual como un impulso a la industria audiovisual, habla de España como uno de los principales hubs de Europa para la producción audiovisual, habla de atraer talento de las plataformas internacionales, habla también, como no, de proteger la cultura, el español y las lenguas cooficiales. Días antes, el secretario de Estado de Telecomunicaciones, como bien aquí también se ha recordado, estamos ante un texto que parece que habla de telecomunicaciones y de economía, y de economía y de telecomunicaciones. Ahí se está definiendo un relato y un marco para lo que algunos pretenden, evidentemente, que sea la Ley General de Comunicación Audiovisual. Decía el secretario de Estado el 26 de octubre, apenas unas semanas antes de aprobar el Consejo de Ministros, que es una de las leyes más consultadas de la historia. Bueno, lo importante es qué texto acaba, evidentemente, cerrándose. Lo ha explicado muy bien Manolo Chaparro, para mí un referente, y lo voy a decir varias veces en esta conferencia. Yo, hacía unas semanas, el 24 de noviembre del 2021, lo de la ministra Calviño es el 30 de noviembre del 2021, seis días antes había estado como oyente de unas jornadas de expertos, de los principales expertos en España, expertos y expertas en España, en materia de comunicación audiovisual. Ahí estaba Ramón Zayo, ahí estaba Manuel Chaparro, ahí estaba Ángel García Castillejo, ahí estaba María Lamuedra, ahí estaban, insisto, gente que lleva décadas estudiando el sector de comunicación audiovisual, en lo que tiene que ser su capacidad transformadora de la sociedad en España. Y yo, en esas jornadas, una semana antes de la rueda de prensa de la ministra, no escuché ninguno de los términos expresados ni por la ministra ni por el secretario de Estado de Telecomunicaciones. Allí se hablaba de la necesidad de potenciar el pluralismo para mejorar el sistema de la comunicación en España. Se hablaba de la necesidad de un servicio estatal de medios audiovisuales. Se hablaba de que la regulación del sector audiovisual no puede ser entendido nunca como un sector parecido al transporte o la energía. Y ahí, porque esa expresión de Ángel García Castillejo, también quiero hacer mención a la persona que tanto se quiere en este grupo y que recordaba a Sofía y que está un poco pachucho de salud. Pero estando yo por ahí atrás, Amanda, un SMS diciendo ánimos y un mensaje colectivo de fuerza, porque nos necesita el sector. Hablaba Manolo Chaparro en esas jornadas de que se ha ido haciendo todo en beneficio de los intereses del mercado en vez de considerar los intereses del bien común. No estaban en esas jornadas. También se le ha recordado aquí uno de los grandes teóricos de la comunicación en España, Enrique Bustamante. Hablando de este anteproyecto, de este texto que está en la Cámara, dice que parece mentira que un gobierno progresista haga un texto tan neoliberal en lo audiovisual. Y lo había dicho también Paco Sierra cuando habla de un retroceso democrático en el texto actual de ley general pretendida de comunicación audiovisual. Y ya dejo de citar a Enrique Bustamante, lo recuerdo otra vez, dice que en este texto hay niveles ideológicos de derecha neocom. ¿Qué marcos tan diferentes para enfrentar un mismo texto? Y todos devienen de lo mismo. Todos devienen de la directiva 1808-2018. De un mismo texto que ya sabemos que no acaba siendo analizado con lupa, sino que cada uno coge las frutas y los frutos que mejor le vienen a sus intereses posiblemente, pues intentan trasladar sus pretendidos intereses. Un elemento que no ha salido en las jornadas y me sorprende, porque es una de mis obsesiones, es uno de… Si vengo aquí a hablar de mi libro, le diría a Joan, por eso de que el grupo parlamentario va a escucharnos para que las enmiendas puedan llevarse adelante hasta donde sea posible. Si yo tengo que hablar de mi libro, casi me atrevería a decir que es el libro de mis compañeros y compañeras de Comisiones Obreras en RTVE, un libro que comparto con mi también compañero consejero José Manuel Martín Med en el Consejo de Administración. No he dicho, y no debo dejar de decirlo, que soy consejero a propuesta de Unidas Podemos. Y insensateces también comete este grupo parlamentario en ocasiones. Y es también un texto, este término, un texto que ha recogido y con qué nivel ha recogido el sector de medios de comunicación de comisiones obreras, mis compañeros que aquí están presentes, Paco Pérez Huertas, Eduardo Gandolfo, que llevan meses trabajando en un trámite de enmiendas y alegaciones al texto. Voy al término que a mí me encanta, el pluralismo. La directiva 2008 habla del pluralismo, lo voy a citar expresamente, habla en seis ocasiones y dice, con el fin de reforzar la libertad de expresión y por ende promover el pluralismo de los medios de comunicación y evitar conflictos de intereses, es importante que los Estados miembros velen porque los usuarios tengan un acceso fácil y directo en todo momento a la información acerca de los prestadores de servicios de comunicación. Llamo vuestra atención porque también ha salido en la exposición de Manolo. Corresponde a cada Estado miembro decidir la información que pueda facilitarse sobre la estructura de la propiedad y los titulares reales. En la directiva hay elementos de una potencia transformadora de primer nivel que no van a estar, evidentemente, en la línea de trabajo, según parece, está definiendo parte del Gobierno de lo que creen que es la Ley General de Comunicación Audiovisual. Hay un texto que tiene que hablar de elementos transformadores en términos de bien común y en términos de contribución a la mejora de la calidad democrática en España. En este sentido, al conjunto de alegaciones de un texto que, como citaba el secretario de Estado, dice que es uno de los más consultados en España, yo invito a leer, y os las enviamos a quien esté interesado en ellas, a las mejores alegaciones de todas las que se han enviado con permiso de todos los que habéis enviado vuestras alegaciones, que son las del sector de servicios a la ciudadanía, de comisiones obreras, que dedica cinco páginas a hablar del pluralismo. Pluralismo, que es el artículo 5 del anteproyecto de ley, que dedica 12 líneas. Tres párrafos, 12 líneas, frente a cinco páginas. El pluralismo es un elemento nuclear y esencial que hay que empezar a trabajar. El regulador, la CEN, si en España se dice actualmente, y esto parece una paradoja, pero me vais a creer en la confianza que os doy el estar aquí, porque por algo me habrán traído aquí, el ámbito del pluralismo es una gran asignatura pendiente democrática en España. No hay quien pueda sostener en España que un medio de comunicación público o privado cumple los principios del pluralismo asociados a la información. ¿Sí o no, Manolo? Ya os he dicho que le miraré mucho porque lo llevo estudiando desde hace décadas. La CNMC, el regulador, lo reconoce, son esos informes de vigilancia del servicio público. Dice, lo que hace RTVE es plural. ¿Y por qué lo dices? Y te lo reconoce sus informes, dice, porque ellos me dicen que son plurales. Porque yo no lo puedo decir porque no tengo metodología, porque no tengo medios, porque no tengo capacidad de analizar todas las retransmisiones. Y porque no está definido el pluralismo. Pluralismo, que si le pones la palabra político, está en el título preliminar de la Constitución. El pluralismo político. ¿Por qué no existe el pluralismo político? Pues porque nos lo dicen permanentemente. Y nos lo dicen sobre todo cuando más se nota que nos lo tienen que decir. Elecciones en Castilla y León. Sabéis que ha habido dos debates electorales. Sabéis que los dos debates electorales han estado presentes, PSOE, PP y Ciudadanos. En términos de ciudadanía, en términos de cultura democrática, en términos de referencia mirando al norte de Europa. Porque nos dicen que hacia allí hay que mirar en qué cabeza cabe que en este contexto electoral, con los partidos y propuestas políticas de la España vaciada. No voy a decir las propuestas políticas de Unidas Podemos. Tendré que decir también las propuestas políticas de Vox. No aparecen en los dos debates oficiales que ha habido de campaña. Si eso no es un espejo para decirnos que tenemos un problema importantísimo, al hablar del pluralismo no sé qué es entonces el espejo que necesitamos. Las últimas normativas de la Junta Electoral Central, recuerdo, son del año 2011 y 2015, que desarrollan el 66 de la LOREG, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. 2011, 2015, siete años después, el marco ha cambiado a la velocidad de la luz. Pero alguien no se ha enterado. Y todos estos elementos entiendo que deben estar presentes en este debate parlamentario que están teniendo, que van a tener sus señorías en el anteproyecto de la Ley General de Comunicación Audiovisual. Llevo diez. Pues voy a acabar ya, entonces. Gracias, Joan. Tampoco se dice nada. No, miento. Sí se dice. Artículo 14.4.G. La Ley General de Comunicación Audiovisual va a proteger a los usuarios respecto de la desinformación. Ya está. Toda cita frente a la desinformación que nos están diciendo, desde hace unos años, que la desinformación es Bolsonaro, que la desinformación es Trump, que es Duquerque, que es Filipinas, que solo Rojiñas, que la desinformación es una lacra democrática. Las redes sociales, las redes virtuales y la única mención que hace sobre la desinformación el anteproyecto actualmente es la que os he citado. Y como tengo que ir a toda leche, desinformación. Artículo del 27 de julio de 2021 en el New York Times en español. Algunos gobiernos o actores cercanos a gobiernos están contratando cada vez más agentes para desinformar y es una situación grave. Se están vendiendo servicios que alguna vez realizaban principalmente las agencias de inteligencia. Joan, como apuntabas pluralismo, me vas a permitir también desinformación. ¿Cómo se establecen esas tutelas a través de un texto normativo que va a ser fundamental y que tiene proyección durante los siguientes años en España? Financiación de RTVE. Disculpadme que aquí sea especialmente subrayante. Si nos quitan el dinero de las telecos, dejarme que lo lleven así, pues que nos lo quiten. Si a nosotros nos da igual quién nos lo pague. Es como la paga del padre quien te lo da. El padre o la madre, el AITA o AMA. O AMA. Nos da igual, pero que nos den el dinero que la ley de financiación dice. Porque Unidas Podemos no puede estar en los debates de Castilla y León porque la LOREG no lo permite. Bueno, pues ¿por qué no se cumple también la ley de financiación del 2009, que dice que nuestro suero de financiación son 1.200 millones de euros? Y me parece que no hemos tenido, Maite, me corrige si me equivoco, un año en el 2009. Nunca, ni siquiera. Siempre hemos estado infrafinanciados. Ya se encargó, y no vengo aquí a hacer amigos, ya lo siento, ya se encargó el Partido Popular de esos 1.200 millones de euros, dejarlos en 796 en el 2013, 777 en el 2014, 813 en el 2015. De tal manera que en los últimos 13 años la infrafinanciación de la corporación RTVE está cercana a los 3.800 millones de euros. 3.800 millones de euros. Y no los pedimos como deuda histórica. No, queremos una financiación para que el servicio público de la comunicación combata a los intereses privados que están infectando con toda legitimidad. Y yo respeto, pero en términos de Enrique Bustamante, están infectando el texto como si fueran las más ultra-neocom que se pueden imaginar en la aplicación de la comunicación en España. Y eso hay que combatirlo. Y como decía Joan, ya me callo, estamos en el mejor de los sitios. Lo esencial no es invisible a los ojos. Muchas gracias, Roberto. Ya veis que ojalá todas las insensateces que cometiese este grupo fuesen tan buenas como proponer a Roberto como consejero de RTVE. Ahora le cedo la palabra a Cristina Bermejo, que es secretaria general del sector de medios de comunicación de Comisiones Obreras. Gracias, Joan. Gracias al Grupo Unidas Podemos. Quiero también agradeceros y felicitaros por la oportunidad de la jornada. Creo que era necesaria. Quiero manifestar aquí también el agradecimiento no solo a que nos hayáis invitado a la jornada, sino a que hayamos podido tener algunas conversaciones, porque Comisiones Obreras ha presentado dos veces alegaciones en las dos consultas públicas del anteproyecto de ley, alegaciones que, por supuesto, no se han visto reflejadas. Y aquí me pongo del lado de toda la mesa anterior, el sindicato mayoritario de este país también es un periférico. O sea, a nadie le ha importado lo que Comisiones Obreras tuviera que decir al respecto de esta ley. No solo nos les ha importado, sino que además ni siquiera nos han recibido. Hemos pedido reunión con prácticamente todos los grupos parlamentarios y de decir que a fecha de hoy solo nos ha recibido Unidas Podemos, siempre que se lo hemos pedido, lo cual agradezco profundamente, porque en este caso, y tampoco me voy a hacer amiga de nadie, como decía Roberto, estamos esperando que el PSOE, al que insistentemente hemos pedido reunión, no nos reciba. Quizá no quiere escuchar lo que las bestias pardas de los sindicatos tienen que decir al respecto de esta ley. En fin, quejas aparte, bueno, la ley no nos gusta a Comisiones Obreras. Nos parece una ley Frankenstein en la que, ya se ha comentado, se ha mal aprovechado. Se ha perdido una oportunidad grande al haber traspuesto la directiva europea, pero lo que sí que han conseguido es dar una vuelta de tuerca más a la que ya era una ley ultraliberal del 2012, llevada a cabo por el Partido Popular sobre la promovida en el 2010 por el Gobierno de Zapatero. ¿Cuáles son para nosotros las claves de este proyecto de ley? Y me dejo muchas cosas, nos hemos dejado muchas cosas en las alegaciones que también nos parecían importantes, pero hemos querido incidir en lo que sindicalmente también creíamos que nos tocaba, ¿no? Pues fundamentalmente preservar el sector público de comunicación audiovisual y evitar la privatización, que es al final lo que subyace de esta ley. Garantizar el pluralismo y la responsabilidad editorial. De pluralismo casi no voy a hablar, porque ya creo que Roberto ha hecho y algún interviniente anterior también una intervención extensa. Establecer una autoridad independiente fundamental, entre otras muchas cuestiones que se han planteado. Y me sumo un poco a todo lo expuesto por los demás participantes en la mesa anterior, porque hay una serie de cuestiones de las que no voy a poder hablar, con las que también estamos de acuerdo. Esta nueva reforma legislativa es lo que viene a ahondar más, es un modelo mercantilista, al servicio de los operadores privados, en vez de velar por la defensa de los servicios públicos de radio y televisión, y sobre todo del acceso gratuito y universal de la ciudadanía a la comunicación y a la información, que nos parece un principio constitucional básico. Por el contrario, el anteproyecto viene a bendecir, y este término no es mío, es de Ángel García Castillejo, esa falta de pluralismo y a mantener los oligopolios ya creados tanto en la radio y televisión, como es el caso de MediaSedia 3 Media, o en la radio con las tres grandes cadenas, Cadena Serco, Pellón de Acero, sin intención tampoco, además, de exigir más obligación a las plataformas digitales de lo que la legislación europea viene imponiendo. Creemos que no podemos dejar pasar la necesidad de establecer claramente la definición de la misión de servicio público para todos los prestadores, no solo los públicos, sino también los privados, que también tienen obligaciones y parece que en esta ley se les ha olvidado. Evitar la privatización y la externalización del modelo de la radio y televisión pública que pretende el anteproyecto es, para nosotros, una prioridad sindical. Además, también lo es garantizar, por supuesto, una financiación estable y definida por ley tanto para la Corporación de Radio y Televisión Española como para el resto de operadores del servicio público. Luego hablaré también, por ejemplo, no solo de las radio y televisión autonómicas, sino también, por ejemplo, de la Agencia EFE, que parece la gran olvidada de este anteproyecto. Desde luego, desde nuestro punto de vista como sindicato, echamos en falta la dimensión laboral de este anteproyecto. Es curioso que se pretenda que el sector audiovisual sea el hub de la producción de toda Europa. Se le quiere impulsar para atraer los fondos de recuperación y, sin embargo, en la ley no se concreta nada, básicamente no se concreta nada, pero tampoco se concreta, por ejemplo, la creación de empleo de calidad, que nos parece fundamental, de garantías laborales, de conciliación de corresponsabilidad, salud laboral, de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, sostenibilidad ambiental, comentaba antes Gemma Teso. O sea, hay un montón de cuestiones en las que ni siquiera se hace mención. Por supuesto, deberíamos hablar de una manera más clara de qué se entiende por pluralismo, ya lo comentaba Roberto anteriormente. Y en ese sentido nos parece fundamental también definir el concepto de responsabilidad editorial y asegurar la libertad de expresión, como también asegurar el derecho de acceso a la ciudadanía, que en eso comparto también muchas opiniones vertidas anteriormente, al menos a los prestadores públicos del servicio de comunicación audiovisual. Pero ¿cómo? Nosotros establecemos en nuestras delegaciones medidas concretas. Fundamentalmente hay dos vehículos, pero uno de ellos es el mandato marco en el ámbito de las radiotelevisiones. Queremos concreción, queremos concreción con la creación de los consejos profesionales de informativos. Nos parecen cruciales. A esto, recuerdo unas jornadas en el Consejo Económico y Social, hablando del anteproyecto, la patronal, sobre todo del sector privado, no entiende cómo podemos proponer consejos profesionales de informativos en las cadenas privadas. Les parece un escándalo cuando estamos, ya lo ha dicho Roberto, no solamente mal informados, sino también desinformados muchas veces. Los consejos profesionales, que deben servir no solo para garantizar los derechos de los profesionales, sino también para garantizar la propia calidad de la información, con una correcta diferenciación entre lo que tiene que ser opinión e información, garantizando el derecho de réplica, la cláusula de conciencia, el secreto profesional, etcétera, etcétera, etcétera. Asimismo, también nos parece importante controlar la gestión de la calidad de la producción a través de los consejos profesionales de producción. Y hablo de cosas concretas. Voy a ir otra vez al tema de la misión de servicio público, al que todos los operadores deberían estar obligados. No impone este anteproyecto de ley regulaciones concretas, es una regulación absolutamente laxa a los operadores privados, sobre todo en materia de concentración, en materia de transparencia. Desde Comisiones Obreras en nuestras alegaciones hemos propuesto, entre otras cosas, la limitación de licencias de emisión para evitar la concentración de las empresas privadas y que además se garantice una reserva específica del espacio radioeléctrico para los operadores públicos de radiotelevisión. No se habla apenas de la cuestión del espacio radioeléctrico, que también ha sido privatizada y es crucial para seguir manteniendo el modelo mixto que actualmente tenemos de operadores públicos y privados. Y nos parece fundamental. Esto tiene que ir muy ligado también al desarrollo de la Ley General de Telecomunicaciones y deberíamos abordar, pero debería abordarse en este proyecto de ley. Sobre la financiación, aunque algo ha comentado también antes Roberto Laquitaín, nos vimos con pavor cómo se proponía en el anteproyecto la supresión de la aportación que debían hacer los operadores de telecomunicaciones, cuando además estos han recurrido una y otra vez a esa aportación y lo han perdido los tribunales españoles e europeos, esto es importante decirlo, la legislación europea ha considerado que esa aportación de las operadoras de telecomunicaciones era una aportación objetiva y razonable y, sin embargo, se insiste, se ha ejercido mucha presión para que esa aportación desapareciera. Pero no, como decía Roberto también, no nos preocupa que sean las telecos, pero busquemos un sistema alternativo suficiente y estable. ¿Qué se propone en el anteproyecto? Se propone que esa financiación, el impacto que pueda tener la supresión de la aportación de las telecos, la lleven a cabo las plataformas digitales. Unas plataformas digitales que, además, de las cuales no conocemos realmente con claridad cuáles son sus ingresos, cuál es su facturación real en el país. Entonces, es difícil establecer cuáles van a ser los ingresos reales que van a declarar para poder sustraer de ahí el porcentaje necesario para el sostenimiento de una parte de la financiación de RTVE española. Creemos que la corporación tiene la necesidad de que se le garantice de una vez por todas un marco de financiación estable. Entran, además, en la ley de una manera también un poco extraña a hablar de flexibilización en el concepto de publicidad que ya se había aprobado en leyes anteriores con el tema del emplazamiento de producto, el patrocinio, la televenta. Esto nos parece contradictorio con lo que la propia ley declaraba en su preámbulo. Cuidado dónde nos metemos. Ahora que ya teníamos una RTVE sin publicidad. Se ha perdido, yo creo, la oportunidad de llevar a cabo un análisis integral un poco de las necesidades y obligaciones también de la corporación en general. No se está garantizando tampoco un presupuesto mínimo anual. Hay mucha incertidumbre y, por tanto, desde nuestro punto de vista, es fundamental que la Corporación de RTVE cuente con un presupuesto asegurado, recurrente y estable al margen de cualquier circunstancia política o ajena a su actividad. Tanto para RTVE como para el resto de las redes sociales públicas proponemos que se estipule, además, una estabilidad presupuestaria y financiera. Unos límites mínimos, y digo mínimos, cuidado, y máximos de gasto. Si no hay un límite mínimo de gasto, tampoco vamos a poder garantizar que se cumple con la misión de servicio público. Y sobre servicio público me gustaría hablar también del modelo autonómico, lógicamente. La ley del 2010, la ley general del 2010, ya daba la opción de que la gestión de los servicios públicos de comunicación audiovisuales tuvieran tres modelos de gestión. El modelo de gestión directa, el modelo indirecto o el modelo mixto. Pero con la modificación del Partido Popular se suprimió una parte fundamental, que era la no cesión a terceros de los programas informativos. Es decir, se estaba renunciando con la reforma del 2012 a lo que consideramos el alma, la sustancia fundamental del servicio público radiotelevisivo, que era la producción de informativos. Esa cesión a terceros, al final, lo que ha conllevado es, de facto, una externalización total o parcial a productoras externas de la gestión de los entes públicos y, en definitiva, a una privatización del modelo. Una privatización, además, que se ha pervertido de una manera brutal. Hace poco tiempo saltaba la noticia de que el Gobierno Balear ha decidido internalizar los servicios informativos en IB3. Ese es nuestro modelo o parte de nuestro modelo. Creemos que se debe revertir a lo público, lo ya externalizado. No es de recibo que, por ejemplo, la radiotelevisión de Aragón tenga en manos de un solo grupo empresarial el 75% de su producción externalizada. Tampoco es de recibo que la televisión de Castilla y León sea prácticamente toda externa con fondos de la propia Junta de Castilla y León. O que la radiotelevisión de Extremadura, después de largas décadas de andadura, aún no tenga internalizado plenamente su servicio informativo, al igual que ocurre con la televisión murciana, que tiene prácticamente todo externalizado. Estamos proponiendo una reversión a lo público, que parece que suena fuerte, pero es que al final entendemos que el modelo se ha pervertido completamente. Voy a toda pastilla. En la no cesión a terceros, al menos de los programas informativos, también queremos remarcar la importancia de fomentar la producción propia interna de las cadenas en un 75%, 75-25. Siempre hemos defendido desde Comisiones Obreras que eran los porcentajes más adecuados de producción interna para mantener precisamente ese carácter público real. A través de qué? De dos modelos que ya hablaba anteriormente, de dos herramientas, el mandato marco y el contrato programa. Mandatos marco y contrato programa, que también debería la ley establecer en qué plazos se firman. Bien, vienen las Cortes Generales, bien en las asambleas legislativas de cada comunidad autónoma, porque se firman, se quedan ahí y luego no se ponen en marcha. ¿Qué hemos recogido sobre todo en cuanto a especificidades? Y voy a toda pastilla. En el mandato marco y contrato programa. Se tiene que garantizar una estructura y unos recursos mínimos en equipamientos, de acciones materiales y dimensiones de plantilla. No podemos vernos abocados a lo que ha pasado con Telemadrid o con Canal Nou. A la destrucción absoluta con Eres salvajes injustificados de la plantilla de las radiotelevisiones. Hablamos y apostamos por la negociación colectiva también en el marco de esta ley. Se tiene que hacer una previsión presupuestaria, una estrategia económica que quede reflejada y que sea de obligado cumplimiento, porque así lo marque la ley. Estipular cómo se van a componer los órganos de gobernanza y de gestión tan necesarios para la independencia, para tener unos canales plurales, democráticos e independientes. El acceso universal, por supuesto, hay que garantizarlo de la ciudadanía en condiciones de igualdad todos los contenidos. Atención a la diversidad lingüística, claro que sí. Un tema importante, que un compañero lo comentaba antes de lo que había ocurrido con los archivos de la Radio Municipal de Madrid. La protección de los archivos audiovisuales históricos de las radiotelevisiones y que se declaren como bien de interés cultural. No puede ser que alguien destruya o venda gratuitamente o ceda gratuitamente a terceros los archivos audiovisuales. Esto es una salvajada. Bueno, y un largo etcétera de cuestiones que están y podéis consultar en las alegaciones que hemos preparado. Y como comentaba al principio, estamos hablando de servicio público informativo. Se ha dejado fuera la agencia EFE. La principal agencia de noticias pública no aparece por ningún sitio en el anteproyecto de ley. Que necesita también estar sujeta a control parlamentario. Se están cometiendo verdaderas atrocidades en el sede de la agencia. No hay una financiación transparente y debería también quedar recogida. Debería tener un contrato de programa. Debería tener un propio estatuto y un estatuto de redacción. En fin, nos parece importantísimo. Por último, porque me ha ido de tiempo, evidentemente, la cuestión de la autoridad audiovisual independiente. Hay una ingente tarea de valoración mucho más cualitativa que hay que hacer que no tiene capacidad para hacerla en la CNMC. Y que se ha demostrado ya incompetente con ello por una falta también de recursos, evidentemente, humanos y económicos. Pero sería importante retomar la idea, si no con ese nombre, con el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales que proponía la ley del 2010, sí en esa línea y un poco incorporando las competencias que ya se sumaban en aquella ley. Nos parece fundamental que haya un organismo regulador. Y, por último, una mínima consideración sobre las plataformas de intercambio de vídeos. No se les está exigiendo nada. Al final, este anteproyecto de ley estaba orientado a transponer la directiva europea y, sin embargo, para, entre otras cosas, poner en consonancia la necesidad de regular las plataformas de intercambio de vídeos y no se les está exigiendo en nada. Es decir, por ejemplo, no contribuyen a la financiación anticipada de la obra europea como sí el resto de operadores. Esto es completamente discriminatorio. No se está marcando nada. No se está marcando apenas nada respecto a su contenido. Y se está dejando pasar también una oportunidad de actualizarnos con lo que está ocurriendo con respecto al contenido generado por los usuarios. Plataformas YouTube, TikTok… Esto no está claramente regulado ni parece que esta ley le vaya a dar un marco regulatorio a esas nuevas plataformas que también van a generar un intercambio de contenidos, un intercambio ideológico y un intercambio económico. Y no se hace mención a ellas. Y no me extiendo más porque no tengo tiempo. Muchas gracias y perdón por haberme pasado. Gracias. Muchas gracias, Cristina. Y ahora le paso la palabra a Enrique Laucirica, que es el secretario general de La Forta. Hola, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Estoy encantado de estar aquí hablando de la Ley General de Comunicación Audiovisual. Y además, siendo el penúltimo, me parece que soy… o el último, no sé, en fin. El penúltimo, que la ventaja que tengo es que ya se ha dicho todo prácticamente y por lo tanto puedo cumplir perfectamente con el tiempo asignado sin pasarme ni ganarme broncas. Aunque alguna ya me he ganado en alguna intervención cuando alguien dice que el modelo se ha pervertido completamente. En fin, se habrá pervertido, en todo caso, parcialmente, pero completamente no. Bueno, bien, vamos a ello. A ver, estamos hablando de algo muy importante, como es la Ley General de Comunicación Audiovisual, que desde el punto de vista económico, pues en el conjunto de la Unión Europea suma 230.000 empresas que se dedican a este negocio de una u otra manera y da empleo a 1.300.000 trabajadores. Esta es una cuestión, en fin, que pocas veces se habla de cifras y se consideran las cifras, sino que hablamos genéricamente y, como soy el penúltimo, pues puedo hablar de datos concretos y precisos a la hora de fijar el marco en el que se mueve la industria audiovisual y se mueve el sector público audiovisual en España, que es lo que nos interesa y de lo que hemos venido a hablar aquí. Según datos oficiales disponibles en la recopilación de datos que lleva a cabo el Observatorio Audiovisual Europeo, y agárrense la silla, el sector público audiovisual en Alemania tiene un presupuesto de 9.472 millones de euros. El sector público audiovisual en Francia dispone de 4.572 millones de euros anuales. En Italia son 2.655 millones de euros anuales. En el Reino Unido son 6.809 millones de euros anuales. En España, el conjunto de radiotelevisiones públicas, tanto autonómicas como la estatal, sumamos 1.930 millones de euros. Al final, estos datos yo creo que son los que explican muchas cosas y muchas de las quejas que tienen los ciudadanos, que tienen los políticos y que tienen los trabajadores y que tienen hasta los dirigentes de las empresas audiovisuales públicas. Sin un presupuesto y una financiación, como ya se ha hablado a lo largo de las mesas redondas, hemos insistido mucho en el tema de la financiación, y es una verdad objetiva, tan objetiva como esta, que es que si no hay financiación difícilmente se puede llevar a cabo o desarrollar un servicio público a la altura de las necesidades de los ciudadanos y sobre todo de la sociedad, o la sociedad y los ciudadanos. Porque al fin y al cabo, y poniendo en contexto el momento en el que se pone en redacción la ley, o se transpone, mejor dicho, la ley general de comunicación audiovisual, pues, en fin, creo que no descubro nada si hablamos del contexto de división social, de generadores de odio, de generadores de posverdad, de agentes, vamos a decir así, nocivos que pululan alrededor de la comunicación a los que difícilmente se puede hacer frente si no hay recursos suficientes para ello. Es responsabilidad, por lo tanto, del legislador y de la política proveer de estos recursos suficientes al sector audiovisual para que cumpla con su papel, porque si no, pues, no hace falta que exista, se borra del mapa y ya está. No insisto en, o simplemente menciono, otras cuestiones que efectivamente para nosotros son sumamente importantes también, como es el tema lingüístico, el tema de preservar y dar un marco de exposición pública a las distintas lenguas oficiales y estatutarias en el Estado español. Las lenguas cooficiales son las que son, pero luego, además de esto, tenemos alguna otra que tiene reconocimiento estatutario, aunque no cooficial. En Asturias saben un poco de esto, por ejemplo. Y en todo esto nosotros hemos hecho una serie de alegaciones que algunas o todas las convertiremos en enmiendas y que espero poder trasladarlas a los distintos grupos parlamentarios, a todos los que nos reciban. Estaremos encantados de trasladar estas enmiendas que estamos elaborando en este momento en un trabajo, pues, en fin, bastante exigente de consenso, que es a lo que nos dedicamos normalmente en la FORTA, a consensuar visiones periféricas, todas ellas, pero muy distintas, muchas veces, de lo que es el audiovisual. No es la misma visión del audiovisual la que se tiene en Canarias que la que se tiene en Cataluña o la que se tiene en Galicia. Y, lógicamente, este esfuerzo de conciliación de visiones, pues, nos lleva nuestro tiempo y nuestro esfuerzo, pero realmente es muy gratificante conseguir que desde perspectivas tan distintas seamos capaces de plasmarlo en peticiones, en coproducciones o en enmiendas a una ley tan importante como esta, que es la que nos va a marcar nuestra existencia en los próximos diez años, o bien, en fin, lo que dura. Bueno, en su momento, aprovechamos el turno de alegaciones o el plazo de alegaciones para hacer diversas alegaciones a la ley, algunas de ellas fueron recogidas y otras no, y vamos a, tenemos intención de insistir en algunas alegaciones que quedaron fuera del redactado del proyecto de ley. Sí, fundamentalmente, y sin ánimo de ser exhaustivo, pero sí que me interesa dejar sobre la mesa aspectos que nos preocupan especialmente y que seguro que la audiencia entenderá. Estamos con el must-offer, must-carry, en su momento en las alegaciones hablamos del must-offer y se incorporó al proyecto de ley, no así el must-carry, lo que nos preocupa y nos parece importante seguir insistiendo en ello. Las plataformas no solo deben tener o pueden tener el derecho de incorporar a sus contenidos los canales lineales que emiten las televisiones públicas en cada uno de los territorios, sino que deben tener también la obligación de emitir estos canales cuando se les solicite, y más teniendo en cuenta que el servicio público tiene que tener la máxima penetración posible y esto debe contar con el apoyo del legislador en la medida que son recursos públicos los que se emplean y se utilizan en la generación de esos contenidos, son contenidos de interés público, son contenidos de interés general y por lo tanto lo razonable y lo sensato desde nuestro punto de vista es que el must-carry sea una cuestión que se recoja en la ley general de comunicación audiovisual. Hay casos particularmente dolorosos desde nuestro punto de vista, como puede ser que plataformas comerciales que todos conocemos, efectivamente difundan los canales, digamoslo así, generalistas de televisiones nuestras, pero prescindan de canales en lengua propia infantiles, por ejemplo, con la importancia que tiene la difusión de un canal infantil en lengua propia del territorio para la difusión y, en fin, como decía Paula antes, esas cosas que pasan con las lenguas que no son el castellano. Esto, además, debería ir acompañado, ya lo veremos, si lo plasmamos en la enmienda o cómo lo hacemos, por algo que exigía también la producción independiente, que es que las métricas sean transparentes. O sea, no es de recibo que los canales tengan derecho a difundir canales, o perdón, las plataformas tengan derecho a difundir canales sin ninguna obligación de ofrecer las cifras y los datos, ahora que vivimos en el mundo de los datos, además, a los prestadores de esos contenidos a los canales. Los canales manejan esa información a su propia conveniencia y no trasladan, tanto a los productores independientes como a los operadores audiovisuales, el resultado de las emisiones que llevan a cabo en sus plataformas. Y esta es una cuestión desde nuestro punto de vista muy importante. Tenemos otro aspecto que, desde la perspectiva nuestra, que es periférica, autonómica, como lo queramos llamar, es sumamente importante, que es la cuestión del registro estatal de las emisiones fuera del territorio. Desde nuestro punto de vista, y así lo manifestamos en su momento en las alegaciones, hay una extralimitación por parte del Estado en la invasión de competencias que lleva a cabo de las respectivas comunidades autónomas a la hora de obligar a todas las emisiones que se llevan a cabo fuera del territorio y de lo que no sea la emisión lineal en el registro central. Es decir, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia actúa como supervisora y sancionadora en el caso de esas emisiones, según la ley. Esto da lugar a una doble supervisión y doble ejercicio sancionador, tanto por el supervisor del ámbito como por el supervisor central, lo que es algo que, desde nuestro punto de vista, conviene clarificar en la ley y conviene eliminar. Hablábamos de financiación. El tema IVA es fundamental. En el último periodo, después de la crisis, aquí, la financiación de la radiotelevisión pública en España se ha reducido en un 30% desde el 2008 al 2019. Ha caído la financiación en un 30%. Y a esta caída de la financiación hay que añadir los nuevos criterios que aplica la agencia tributaria desde el punto de vista de la exención del IVA, lo que ha incrementado el coste de acceso a contenidos, el coste de las compras que llevan a cabo de las producciones, etcétera, que llevan a cabo los operadores audiovisuales públicos, aproximadamente en un 17%. Y esta es una situación que se añade a la ya reducción presupuestaria que se ha llevado a cabo en estos últimos años. Ante lo cual, también tenemos interés en resolver esta cuestión sobre la que hemos discutido mucho con la agencia tributaria y todas las fuerzas políticas conocen bien cuál es la posición de todas las televisiones públicas, de todas, con relación a este tema, radiotelevisión española y la salud. Y bueno, pues alguna cosa más, vamos, y todo lo que tiene que ver con las lenguas, que en su momento ya lo señalamos y seguimos también muy sensibilizados con esta cuestión, lógicamente como los únicos operadores audiovisuales de cierta entidad que emitimos en lenguas distintas que el castellano, en parte. Y nada más, si hay alguna pregunta la tendremos gustosos. Gracias, Enrique. Y le paso la palabra para finalizar a María Eugenia Lozano, que como decía, es profesora de la Universidad Rey Juan Carlos y miembro del Consejo de Administración de Radio y Televisión de Madrid. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme a participar en esta jornada. al margen de ser docente y de formar parte del Consejo de Administración a propuesta de Podemos en 2016. Y digo Podemos porque en 2016 eran Podemos, luego fue unidas Podemos. He sido tan... Me sigo considerando periodista y he formado parte de la plantilla de Radio y Televisión Madrid durante muchos años. Y de ahí, bueno, pues nos conocemos muy bien, ¿verdad, Cristina? Bueno, esta ley, como ya han dicho ya todas las personas que me han precedido, llega ya muy tarde. En el aspecto académico y en el aspecto universitario y en lo que afecta, perdón, a la literatura científica académica, esta transposición de la ley nos lleva preocupando a determinados actores universitarios desde hace ya bastante tiempo. De hecho, en la Universidad Rey Juan Carlos, bajo el auspicio de la Cátedra UNESCO de Comunicación, se organizó una jornada sobre este mismo tema en noviembre del 2019, justo antes de la pandemia y del confinamiento, que, bueno, mejor no hablaremos de ese tema. Por aquel entonces, en noviembre del 2019, ya estábamos hablando de la lentitud y del retraso que España llevaba en la transposición de la normativa europea respecto a la ley audiovisual, a esa transposición en la legislación española. Bueno, pues nos hemos encontrado con una ley, con un proyecto de ley que es completamente decepcionante. Quizá era demasiado ingenuo esperar una norma que fuera más contundente y que también estuviera mejor redactada, porque en muchos casos nos encontramos con confusión de términos en cuanto a los servicios lineales, los de televisiones a petición, en fin, hay una serie de aspectos que probablemente, y no sé si por el hecho de que es una ley redactada por el Ministerio de Economía y no por el Ministerio de Cultura o por otros actores políticos que quizá conocen más el sector, pero ahí encontramos multitud de términos confusos. Como decía, bueno, este proyecto de ley general de comunicación audiovisual no tiene contento a casi nadie, y digo a casi nadie porque a quien sí tienen contentos, como ha dicho mi compañera Cristina Bermejo, es lógicamente a las… Bueno, en parte a las multiplataformas y sobre todo a los servicios de internet, ¿no? Si no estoy equivocada, de momento el único grupo parlamentario que ha presentado una enmienda a la totalidad, como ha dicho el compañero de Conselo A, es el Partido Nacionalista Vasco. Espero profundamente que se incluyan otras enmiendas, sobre todo en lo que respecta al servicio público de las radiotelevisiones autonómicas. Un término, por cierto, televisiones autonómicas o radiotelevisiones autonómicas, que encontramos en muy pocos… prácticamente en dos ocasiones como tales en este proyecto de ley, y esto también es reseñable. Llevamos a algunos de nosotros de los que estamos aquí defendiendo las televisiones públicas autonómicas desde hace muchos años. Esperábamos que esta nueva ley general revirtiera la modificación que introdujo Mariano Rajoy en 2012, de la que ya se ha hablado, y que dejaba la puerta abierta a la externalización total de la producción audiovisual de las televisiones públicas, incluidos los informativos. En el caso de Telemadrid, como todos recordaréis, no quiero tampoco abusar del madricentrismo, porque tampoco soy partidaria de él, pero en el caso de Telemadrid no hizo falta ni siquiera que esa normativa se aplicara, porque directamente, al cabo de unos meses, nos echaron a la calle a 860 trabajadores, aniquilando todas las categorías profesionales, excepto, curiosamente, redacción. Les dejaron también documentación, porque necesitaban a los documentalistas, no tocaron tampoco Onda Madrid y no tocaron tampoco los puestos administrativos, de manera que se externalizó toda la producción, excepto, precisamente, insisto, los informativos. Creo que no es necesario recordar por qué lo hicieron. Si esta ley se queda como está y no se admite ninguna enmienda que modifique el artículo 2 del capítulo 6to y se proteja, al menos, yéndonos a mínimos, al menos, la internalización de los servicios informativos, esta ley puede suponer la estocada final para unas televisiones públicas que, en su mayoría, salvando excepciones, son sistemáticamente maltratadas por los gobiernos autonómicos en cuanto a gubernamentalización, politización, financiación e injerencia. Y, si no, ahí tenemos el ejemplo de lo que ha ocurrido en Radiotelevisión Madrid con la famosa reforma, yo la he denominado contrarreforma, en un artículo académico, aprobada en el mes de julio pasado por el que se nombró un administrador provisional a dedo. Me vais a permitir que quizá utilice una palabra demasiado fuerte, pero las televisiones autonómicas, algunas de ellas, las radiotelevisiones autonómicas, son las prostitutas de los medios audiovisuales públicos en España y privados. Volviendo al proyecto de ley, es lamentable comprobar cómo, en sólo seis líneas, una normativa puede acabar con el esfuerzo vertebrador, cultural, dinamizador de la industria audiovisual y de servicio público que las televisiones autonómicas llevan realizando desde que fueron creadas, algunas con mayor o menor acierto. Y este aspecto de vertebradores y de la dinamización de la industria audiovisual de los territorios donde están las televisiones autonómicas es importantísimo. Es importantísimo. No se nos debe olvidar. Es una de sus funciones principales. Si los gobiernos autonómicos optan por esta gestión indirecta que subraya y que vuelve a reconocer esta ley sin modificar la ley del 2012, las televisiones públicas autonómicas se quedarán vacías de contenido. Lo que conlleva el consiguiente peligro de desaparición o de quedarse como un mero órgano administrativo donde el gobierno autonómico de turno decida otorgar a unas u otras productoras amigas no solo la producción de los programas sino, como digo, la columna vertebral de cualquier medio de comunicación que son sus informativos. Por lo demás, el proyecto de ley se queda también corto en cuanto al concepto de veracidad. Parece que no se han atrevido a hablar de desinformación como decía mi compañero Roberto Laquidain o como recordaba también la propia Cristina Bermejo. Esta norma parece sinceramente una norma de hace 10 o 15 años. Se queda antigua. Habla de... Reconoce todo lo que ocurre en la red y poco más. Y reconoce la existencia de las OTTs y poco más. Hablando de la desinformación, se queda muy corta en la autorregulación de códigos de conducta que eliminen al máximo posible las prácticas de desinformación. Y vosotros me preguntaréis ¿cómo se pueden eliminar las prácticas de desinformación en los medios públicos? Bueno, pues es muy sencillo y muy difícil a la vez. Pero depende única y exclusivamente de la voluntad política y de que esta ley reconociera la existencia de órganos de autocontrol primero de autocontrol y después de órganos externos independientes del poder político como decía Manuel Chaparro que emitan informes vinculantes y si es necesario que fueran también capaces de sancionar en los casos en los que se den los distintos fenómenos asociados a la desinformación porque como todos sabemos la desinformación no es sólo contar noticias falsas. La desinformación hablamos también de desinformación cuando hablamos de la falta de contexto de las verdades a medias de los rótulos mal intencionados eso es un fenómeno sobre el que merece quizá la pena hacer una tesis o hacer una publicación académica los rótulos mal intencionados cuando estamos en un bar en Madrid o en el País Vasco o en Baleares o en Valencia o en Andalucía y se tiene el volumen apagado de las televisiones pero la gente que está en el bar está viendo esos rótulos y esos rótulos están escritos con una intención editorial claramente desinformativa ¿de qué estamos hablando? Eso es lo que está pasando actualmente en algunas televisiones autonómicas y el hecho de que algunas televisiones públicas autonómicas se estén convirtiendo directamente en el gabinete de prensa del gobierno de turno como está ocurriendo lamentablemente durante los últimos meses en Radio Televisión Madrid recordemos que la presidenta llegó a decir que Telemadrid no era un servicio público esencial es decir que desconoce incluso lo que dice la ley sobre las televisiones públicas en concreto sobre Radio Televisión Madrid y es que tenemos una presidenta en esta comunidad que desconoce incluso lo que son servicios públicos esenciales y lo que no lo son la nueva ley general de comunicación audiovisual supone además un retroceso en algunos aspectos que tiene que ver con la protección a los usuarios por ejemplo la el permiso para que se vuelva a publicitar las bebidas alcohólicas de alta graduación es verdad que en una franja muy limitada de una de la mañana a siete de la mañana pero en un país donde tenemos jóvenes que se inician en el alcoholismo a los trece años no entiendo esta ley donde donde está la protección a los usuarios ¿dónde está la protección de los usuarios a los menores cuando en los canales de TDT en abierto va a funcionar una normativa pero en los canales que forman parte de las OTTs aunque estén obligados también a cumplir esos horarios queda digamos un poco a la buena voluntad de esos canales el cumplirlo o el no cumplirlo Diez minutos ya se han cumplido Ya se han cumplido solo añade un párrafo y por último no puedo dejar de mencionar algo que comentaba mi compañera Cristina Bermejo y es que los únicos que están contentos con este proyecto de ley son las llamadas plataformas de intercambio de vídeos prácticamente se quedan como están sin que se responsabilicen de ningún aspecto editorial salvo los que ellos mismos establecen de manera interna pero los ciudadanos no sabemos cuáles son esos criterios sobre la salvaguarda de la línea editorial y por ejemplo si recordamos hace poco la plataforma YouTube que pertenece como todos sabéis a Google censuró los vídeos de Carlos Hernández sobre los españoles deportados en los campos de concentración nazis y ese es el proyecto de ley que tenemos y que a ver si es posible que entre todos seamos capaces de cambiarlo muchísimas gracias bueno pues como veis vamos mal de tiempo ya nos hemos pasado del tiempo final pero me ha pedido Enrique un turno de palabra por alusiones le pido por favor que sea lo más breve posible que sé que que lo vamos a conseguir y también que nos vayamos de aquí de la misma manera de la que en la que hemos entrado muchas gracias Seguro yo soy una persona que procuro no extra 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 pasarme en mis expresiones cuando califican de prostitutas a las radiotelevisiones públicas autonómicas pues no me queda más remedio que contestar no porque las prostitutas no me parezcan respetables y buenas ciudadanas que la mayoría de ellas lo son sino por la intención que llevaba esa afirmación y más de alguien que se declara no madrid centrista y cuando en realidad está hablando es exclusivamente del problema que tuvo personal con el el ere que se llevó a cabo en radiotelevisión madrid que me parece además muy respetable como 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 queja personal porque me solidarizo con ella plenamente en ese sentido pero tratar de extender al resto de radiotelevisiones públicas autonómicas determinadas prácticas que ella seguramente conoce pues no me parece de recibo ni aceptable porque para eso hay que presentar pruebas hay que hay que decir quién lo hizo cuándo cómo y dónde y de qué manera y no decir que las radiotelevisiones del País Vasco de Cataluña de Baleares emiten rótulos falsos y equívocos continuamente lo siento pero no lo puedo aceptar bueno pues muchas gracias yo creo que era necesario este este turno bueno nos hemos quedado sin tiempo no podemos abrir un turno de debate porque se acaba el tiempo que teníamos reservado en esta sala yo permitirme que acabe agradeciendo el la organización de estas de estas jornadas quiero agradecer a Marta que las ha trabajado mucho a Sofía evidentemente también a todo el equipo de Unidas Podemos agradecer a todos los ponentes los que están en esta mesa y los que han estado en mesas anteriores agradecer a la presencia de todos vosotros y también a mostraros el compromiso de Unidas Podemos en Comú Pudeme y Galicia en Común de no tirar la toalla para mejorar esta ley seremos muy exigentes en la tramitación de esta ley porque creemos que lo que hay que hacer es precisamente cambiar el paradigma que tiene esta ley e introducir elementos que garanticen que esto tiene que ver con el bien común y también con la mejora de la calidad democrática yo lo siento mucho que no podemos abrir un turno de intervenciones porque Sí, esto yo creo que creo que esto lo que también evidencia es que necesitamos probablemente muchos debates como estos escucharnos entre todos y entre todas porque el objetivo que tenemos es aplicar una ley y aprobar una ley que sirva de verdad a la ciudadanía y que sirva pues como para plantear el derecho a la información y el derecho a los medios audiovisuales como un elemento central también de nuestras vidas muchas gracias en nombre del grupo parlamentario de Unidas Podemos en Común Podemos y Galicia en Común y como os digo nuestro compromiso para seguir trabajando para que esta ley de verdad suponga un cambio en el paradigma de la concepción del sector en este país gracias gracias aplausos 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 gracias